Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con otro video. En esta ocasión les traigo una gaita que hace muy poco publicara la gente de Pentagrama con el Pollo Brito, Rafael el Pollo Brito, una composición de Dixon Áñez y Luis Benítez creo que colocó la música. Este tema se llama Soy Venezuela y me parece interesante. Ahora yo he estado publicando algunos temas nuevos. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya saliendo a ver que podemos ir publicando, compartiendo para los que quieran aprenderse estos temas. Se llama Soy Venezuela y está en Fa Mayor. Tiene la introducción, es lo que es la introducción de Venezuela. Se llama Soy Venezuela y la llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Creo que lo hacen en gaita. Ah no, no lo hacen con ritmo. Y después Como un si bemol Algo así es. Y comienza el verso. Vamos a guiarnos aquí un poco con la letra. Porque no me lo sé. Voy a estar leyendo un poco. Soy la arepita casera Con el amor de mi madre Soy el ejemplo de un padre Luchando en plena faena Soy ese niño sonriente Que no le teme al futuro Que aunque el destino sea duro Siempre con Dios va presente Ese es el verso Ok, y el coro El coro Tiene una rítmica bien sabrosa Soy el Soy venezolano trabajador Que liga los campos con su sudor Soy el extranjero que aquí sembró Semilla de un sueño y lo cosechó Soy el cafecito madrugador Soy las estrellas de mi bandera Soy el mar caribe, montaña y sol Y el son del baica y el mañanera Para resumir Yo soy venezuela La patria es grande, llena de gloria y de gente buena Y ahí viene el otro verso Ok Básicamente esa es la estructura de este tema En fa mayor Ni el coro ni el verso se repiten Son unas estructuras que se hacen de una sola vez No es la característica normal de toda gaita Por ejemplo, si yo hablara de los patinadores Cuando llega navidad Salen los patinadores A convertirse en terrores De la leche en la ciudad Por eso la vecindad De la noche Estos señores Y se repetiría En cambio, esta gaita no tiene esa estructura Es una sola vez se canta el coro Una vez se canta el verso Y vamos a la siguiente parte Ok Entonces un fa mayor Básicamente eso es el tema En fa mayor Espero que bueno Que ahí más o menos tengan la estructura Les recuerdo que bueno Yo trato de no hacerlo continuo Por los problemas de derecho de autor Que manejamos en Facebook En esta página Como estoy publicando en esta página Y aprende a tocar el 4 Facebook es un poco estricto En cuanto a las restricciones De derecho de autor Aunque esté explicando un tema Y lo haga así a capela Si lo hago continuo Me lo pueden bloquear Y Facebook lo que hace Es quitarle el audio Y entonces se perdería El trabajo que venimos haciendo Entonces por eso lo hago en partes Lo hago fraccionado Para que bueno Tengan las dos partes Ya ustedes a la hora de tocar Bueno, lo puedan tocar continuo Pero les voy explicando las dos partes La estructura normal de toda gaita Es un estribillo Y unas estrofas O versos y coros Por decirlo así Y que en este caso En esta gaita No se repite Pero lo común es que Se hace dos veces el coro Dos veces la estrofa Dos veces el coro Ok Y es la estructura normal De una gaita Esta tiene esta variante Que es una sola vez cada parte Y va a la siguiente parte Si se hace el coro Una sola vez Y va al siguiente verso Después de ese verso Viene el coro una sola vez Y no se repite Va al siguiente Y así va Entonces espero que les sirva Que les ayude Los que están allí Y no le han dado me gusta Dele me gusta Para que apoyen este trabajo Y le llegue a muchas más personas Estamos Buscando Alcanzar un mayor público Y a través de esos likes Que ustedes le dan Si no se ha suscrito Suscríbete Suscríbete a la página En el caso de YouTube Lo tienes aquí abajo La suscripción El caso de la página De Facebook Es diferente De la suscripción Hay un link Para suscribirse Ok Que está En la parte Principal aquí De la página Ok Donde dice Publicaciones En la siguiente opción Es donde está Dice centro de suscriptores Este Allí puede encontrar El link Para suscribirse A la página Son formatos diferentes En YouTube La suscripción No tiene costo Pero en Facebook Sí En lo que Facebook Se llama Suscriptores En YouTube Se llama Cuando yo me uno Como Como que Esa es una Una forma nueva Que tiene YouTube Para unirse Para ser miembro Ok Miembro de De ese grupo De YouTube En Facebook Son suscriptores Que tienen un costo Igual que estos miembros En YouTube Entonces bueno Allí les dejo ese video Espero les sirva Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!